Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a probar otra demo de este juego que se llama Josh Journey Dark Next Totems este videojuego es otro videojuego de Brasil, así que hemos tenido últimamente una racha de juegos de Brasil este juego es otro juego que ya salió, este salió el año pasado si no estoy mal ya les digo a ver dice que salió el 15 de octubre del 2022 y bueno dice que es un juego dibujado a mano un beaten up dibujado a mano en donde 4 valientes héroes deben utilizar sus habilidades para vencer a los monstruos de pesadilla usando combos especiales en un juego tipo cooperativo, o sea al parecer el juego se puede jugar solo pero también se puede jugar en cooperativo, o sea con amigos o con un amigo, no sé si varios amigos o un amigo el estudio creador de este videojuego es Provincia Studio, así por encimita lo que mire, esta gente de Provincia Studio por eso es el estilo de animación tan interesante que tiene este jueguito y que me llama mucho la atención entonces pues vamos a probarlo, vamos a jugarlo, a ver como es la historia el juego tiene pocas reseñas pero en su mayoría son positivas, por lo menos en Steam no sé en qué otras plataformas están pero sí, sí se ve atractivo bueno como pueden ver efectivamente es para dos jugadores aquí por ejemplo voy a elegir a Josh le doy confirmar y él ah, puedo elegir como un orden de héroes de cómo deben aparecer ok ahí me daba la opción de que un jugador 2 se uniera obviamente como estoy jugando el juego solo pues no puedo integrar a otro jugador o compañero es que se nota la influencia de la parte artística y de ilustración que este estudio tiene bueno, empezamos con Josh y dice puedes cambiar héroes en cualquier momento durante el juego y cómo los cambio ah, ok con LB y RB cambio entre los cuatro héroes que hay ok también puedes seleccionar directamente un héroe específico ah, con R ok cada uno se selecciona con ok interesante salta con A presiona X y Y para ejecutar el primer y segundo ataque ok ah, qué bien sí, el Y es el ataque como pesado wow qué es lo que tiene el árbol juntado Gus hola mis valientes héroes debemos empezar un nuevo viaje no te preocupes porque estaré aquí contigo ten cuidado Bici la sombra oscura está atacando de nuevo pon a prueba tus combos y destruye esas criaturas hablaremos pronto golpea a los enemigos hasta que tengas energía de esta manera puedes usar tu ataque especial presionando B ok ok bueno está muy chido o sea yo no soy muy fan de los beaten ups pero esto este juego me parece muy bonito por su estilo de dibujo y también por el hecho de que podemos cambiar entre varios héroes para usarlos en la batalla ahora dice que puede usar el especial ya lo tengo cargado wow es un remolino está genial ok cada que tenga cargadita su 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 rayito es porque ya puede soltar el especial a ver a ver que hay por acá Gus de nuevo puedes ver ese totem en el fondo esa es la razón de todo este lío aquí en la provincia cual totem ah ese de allá se siente como una película animada si queremos proteger la provincia del viento tendremos que destruirlo no será la no será una uma dice aquí uma en la traducción pero es una tarea fácil en cuanto a esos lagartos estén arrastrándose por ahí aquí vamos parece que está en la cima de la colina púrpura al final de la provincia del viento y Melina dice vamos para allá bueno vamos a intentar usar los otros compañeros a ver quiero ver sus poderes a ver vamos Melina baja tan chévere como se ve se va acercando se va alejando uy tan chévere el poder de ella porque es de distancia y maneja como el agua o es mi impresión esto que esto es como para curar a ver como es el ataque ah si es también como wow era malo y se volvió bueno ah boté la habilidad para donde no era ya me di cuenta que la habilidad ya como que tira un remolino al suelo vamos a usar el de él porque el de él sirve mucho cuando hay hartos personajes ay párale patito con hachas es un patito con hachas o no sé qué bicho es pero ya después de que lo deja de dominar la el espíritu maligno se vuelve bueno si ven oh pendejo a ver que se viene acá a ver de nuevo los agarro y adiós pues que con bazazos mira aquí con bazazos otra vez usted del hacha a ver vamos a cambiar de personaje vamos a utilizar un poder wow que chévere poderes de tierra uh pero son un poquito demorados y como que pueden fallar el acertar pero ahorita de nuevo estamos en la habilidad de él está muy buena él es farquad ay me puedo hacer daño con esas cosas no me fijé oh oh que viene acá hay un barquito en el fondo me gusta como tiene vida el entorno del juego adiós perro uy le hace doble daño porque si él vuelve a caer sobre ellas bueno josh vamos josh quiero utilizar tu poder porque es que es muy bueno cuando son varios enemigos eso es lo que quiero está genial está maravilloso este juego me falta usar la habilidad oye no se te olvide visitar mi santuario antes de continuar ok como visito el santuario o para que sirve el santuario habría que ver también que son malos estos son malos ah no me asusté bus bienvenido a mi santuario está protegido por la diosa anáfilis aquí en la dimensión del sueño te explicaré como funcionan las cosas por aquí a ver ok muéstrame a ver esta es la estatua de la diosa anáfilis acércate a ella para recibir una bendición sanadora ok para sanar todos mis personajes aquí están sus máscaras mis héroes favoritos y para que sirven en caso de que alguno de ustedes se ha derrotado durante las próximas batallas pueden venir aquí y recuperarlas ah ok chévere y puedes adquirir nuevas habilidades en esta computadora sé y diviértete computadora a ver vamos a ver que podemos mejorar en la computadora habilidades pero que o sea corre la dirección a los enemigos infligiendo mucho daño pero estas ya las tengo no son las habilidades que tengo o sea no entiendo bueno seleccionar personaje chorro de agua si ya lo tenemos este también ya lo tenemos este también lo tenemos este no lo hemos probado pero y que ah entiendo a ver con esas almas negras que hemos recogido compramos las habilidades que le vamos a dar a nuestro personaje por ejemplo el escudo poderoso cuanto vale 5 dice absorbe y refleja cualquier daño frontal pero tu espalda sigue siendo vulnerable la espada voladora a vale 15 vamos miremos el de ella carrera de hielo carrera direccional que deja una copia de hielo en el camino pero hace daño no es solo como para escapar a ver tirón de lengua tire sus enemigos con la lengua y ejecute nuevos ataques después ah para jalarlos hacia él está bueno y este teletransportación muévete más rápido usando un teletransportador plantado en el suelo no no me gustó más el del tirón de lengua listo ahora les doy confirmar volver perdón oye adquiriste una nueva habilidad si vamos a testear ven y golpeame si capaz de soportarlo ah podemos probar las habilidades con él a ver dice que es así como se usa ah se usa pero con el ah si ahí lo jale si ahí lo jala y así uno los puede atacar de cerca muy interesante bueno con esto me curo melina tiene que curarse yo también que se curen todos mejor dicho y que más podemos hacer ya no lo harás computadora y listo entonces nos vamos cierto nos saltamos aquí ah se asegura que quieres si listo vamos al siguiente nivel a ver que pasa vamos bueno nos falta probar a SOS quiero probar los poderes de SOS uy que chévere mi control vibro y toda la cosa algo está pasando en el pueblo alcalde Cardel por favor jóvenes guerreros defiendan nuestra provincia de la invasión de estos monstruos no puedo quedarme aquí y ver como estoy en nuestra provincia encontraré un refugio más seguro buena suerte Farquhar que cobarde ese Farquhar se nota que tiene una personalidad así toda como dura uy hijo de madre que me ah el dispara bolas de fuego ok what que hice ah el plantaminas que chévere no sabía que eso él podía hacer sin embargo los ataques bueno para ataques a distancia lo mejor es alguien con ataques a distancia uy pero esta viejita si me está sacando la rabia ya cuchita ah es que era alguien poseído si mira ya está súper bien uy pero al SOS me lo tienen porque no se vuelve ah ya ahora sí pero sí o sea los de ataque a distancia me va a tocar atacarlos a distancia solo que wow que chévere ahora ya entendí es como un rayo de año de bastante año me va a tocar cambiar de personaje ya listo si los hago golpear contra las barandas de madera se hacen daño ellos también si ven no perro no venga aquí a joderme la vida venga ya este no lo podemos recuperar ahí sí que o tira ah sí 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 le podemos hacer algo ahhh sí a la gente que estaría también la podemos recuperar esperemos 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 ay ya claro mire les recogimos las almas malignas esto que se puede romper has recogido el objeto definitivo utilizado en situaciones extremas de combate y que es el objeto definitivo dice what wow lo acabo de usar y efectivamente wow que poder que nivel de o sea hay objetos definitivos que combinados hacen un daño tremendo y aquí que por donde pasó por acá abajo o ese ojo ese ojo ese ojo que pretendía hacer es un poco o sea el juego tiene una animación porque parte de esto es dibujado a mano y aparte animado y gráficamente también está muy bonito pero me gusta que las ilustraciones usadas son un poco surrealistas en algunos aspectos ¿sí? pero mantienen como una esencia de dibujo muy infantil algunos enemigos pueden atacarte desde el aire pero también puedes atacarlos de vuelta simplemente salta y ataca presionando A y luego X para alcanzarlos ah ok hay algunos que son elevados ah es que ese ojo es malo ah sí puedo en el aire atacarlo a ese ojo uy es que es como un enemigo un enemigo pero acá a rato invoca bichos raros bueno lo bueno es que acá tengo vida en caso de que se me agote ah tengo que herirlos a ellos para poder herir el ojo el ojo se mantiene poderoso mientras mientras haya enemigos en el campo él se mantiene se mantiene que es todo invencible por decirlo así pues solo cuando yo los hiera yo puedo irlo a herir a él ahí puedo herirlo ah pero se cura bastante uy cuando los golpeé contra la roca también les hice daño ah dejé atacarme ya listo vamos vamos por el ojo ya queda poco queda poco para el ojo los golpeé re lejos rápido rápido antes de que el ojo ya lo vencimos ojo picho listo Gus eso estuvo cerca y si la sombra oscura también está apareciendo en los edificios de todos modos mantén los ojos abiertos para nuevas apariciones ¿entendiste? ok esa sombra oscura que lo estaba dominando a la gente ahora se está apropiando también de objetos inanimados ok interesante dato bueno vamos a destruir esta roca ah bueno ya y aquí ¿qué? más gente herida vamos a ver si hay cosas para recoger por ejemplo esto lo puede recoger nuestro amigo el de fuego no me gustó tanto el de fuego la verdad si les es sincero el de fuego no me gustó mucho ahora voy a farcual farcual creo que es bueno para este momento eso es que combinación de buena de daño que hace farcual muy buena muy buena combinación para tantos enemigos reunidos en el mismo lugar creo que tiene el momento perfecto ush están golpeando esos hijos de madres pero re duro re ah déjenme en alfar por el sol quieto eso a distancia para que aprendan a respetar wow los congela que buen daño el que hace uff ah pero si no lo acerta no lo acerta bien graves perros dejenme en paz bueno aquí va mi super habilidad uff me estrelle ah verdad que también esos pinchos me hacen daño a mi no solo a ellos sino también a mi a ver si encontramos algo de cura excelente ahora si liberemos a todos los que estaban por acá atrapados listo lo chévere es que el juego te va diciendo cuando ya es momento de pasar a la siguiente zona es decir que ya eliminaste los enemigos de esa zona por la diosa anafilis los enemigos crearon un infierno en esta ciudad pensé que no escaparías de esto si quieres visitar mi santuario para adquirir nuestra habilidad solo tienes que ir allí ok o sea que ya pasamos de este nivel ok faltan dos niveles vamos al santuario porque ya tengo como para comprar varias habilidades o sea 26 o así es harto a ver veamos qué habilidad le podemos comprar a él la espada voladora y se ataca volador que lanza los enemigos hacia arriba está bueno ay la diagonal está re chévere ay está genial pero a ver qué más tiene este amigo cae con el martillo mientras estás en el aire proyectando a tus a tus enemigos está buena esta habilidad también vamos a seleccionar esta habilidad de Farquart y pues nadie ha muerto pero tengo que curarlos a todos ya ya están todos curados vámonos ah espera utilizamos la habilidad de Farquart como es la cosa ah primero tenemos que ah entiendo es una habilidad especial o sea tengo que cargarla para poder ejecutarlo si no no puedo ahí está se supone que es así no 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 me la no me la saca no me saca la habilidad a ver vamos aquí como se saca golpea el suelo dice que arriba con Y a ver ah arriba y Y a la vez ah pero no es una habilidad que gaste ah no es una habilidad que gaste energía para habilidad especial solo que tiene cierta cantidad cierto tiempo de espera bueno pues vámonos al siguiente pueblo ya casi estamos cerca la zona final bueno Farquart oh Arau detente ahí mismo no me impedirás que no me impedirás de tomar energía de la oscuridad para dominar a la provincia del viento ese árbol parece perturbado Farquart vamos a aplastarlo Farquart lo aplasta ah bueno pues voy a utilizar mi habilidad ten arbolito lindo de navidad que me vas a dar oiga es que este es un jefe ah jefecito no uy está duro está pesado está pesado porque tiene un ataquecito todo pingo uy al árbol no me lo puedo cargar ahí es cuando cuando él hace eso es porque va a lanzar la habilidad ese saltico pingo que hace bueno ahí ya me curé bueno árbol jodón mientras yo esté con mi habilidad creo que no me golpea va a soltar la habilidad no uy oiga pero es que este pendejo está bien fastidioso what está está muy fastidioso no 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 a ver será que algo que bueno no sé es un árbol ¿no? lo puedo quemar ah vamos a dejarle minas al pendejo eso ah no puedo no puedo dejar varias ah pero si le hacen daño a ver ay no sos sos ay no no me lo mató rápido 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 por fin uy Josh casi te mueres o se murió ay tonto no puedes comprender el poder de la sombra y ya solo me dijo eso ay tonto no puedes comprender el poder de la sombra y ya no te puedo liberar arbolito oh ay no 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 esperen ¿qué? ¿en serio? no pero ya tengo muy poca vida no aquí si me la destruyó feo horrible ah pero esperen la puedo liberar aquí me dieron la máscara así la podía liberar oiga ese mico ¿qué? ay dios mío no rápido 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 ok ok a ver este bicho lanza el viento hacia un lado oh no 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 hijo ¿usted es el que controla esto o qué? este mico me está sacando la piedra ush qué buen daño mire por ejemplo ahí le estoy haciendo harto daño porque no hay micos pero el mico es el que le ayuda bastante a ese bicho ay no 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 me lo mato ya casi ya casi ya casi muérete árbol muérete muérete no soy malo con los árboles pero es que este árbol estaba muy maligno sí lo logramos qué momento difícil que descansen en paz ush cuántas almas nos dieron y aparte mire nos dieron algo wow como unas gemas esas sí no sé para qué serán pero bueno este nivel estuvo pesado 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 vamos al santuario o sea necesitamos curarnos o sea no esperaba que una vez saliera un jefe así en un momento como eso a ver esto bueno primero curaciones curación a farfall curación a c o z e z o z y a shash y ahora vamos a ver qué se puede comprar para estos muñequillos a ver a ver por ejemplo el ah el de teletransportar y este tormenta de fuego lanza múltiples bombas a los enemigos enemigos visibles está buena vamos a usarla vamos a dejarla y vámonos sí quiero volver al mapa a ver creo que ya estamos cerca del último nivel de esta demo otro enemigo ah no ahora son don git oh estos hongos se explotan no me toca entonces dispararles ok algo que dispare porque se explotan le hacen bastante daño a ver us que tiene malo ese hongo el bosque iluminado está profundamente contaminado por la sombra por lo que tendrás que ser inteligente para salir de aquí buena suerte los voy a explotar a todos dice far por el estado perdiendo antes de que te exploten ¿verdad? ajá bueno cuando sean lagartos no hay tanto problema el problema es cuando sean esos hongos porque ya lo sabemos por de las ofas los voy a recoger a todos y los voy a cascar este patito fastidioso también es más canso deje de joder pato allá listo ah hongos uy ah siguen derecho los hijos madres también puedes esquivarlos ay venga si lo golpeo contra las contra esos chuzos les hace daño ah que me van a golpear o que ahí está tenga para que aprena y respeta ah tambor se sigue estriando el mismo contra el ay esta vieja que lanza cosas y me me genera problemas no me joda la vida señora ay que hice josh albanash josh yo pues ah micos micos locos eso para que aprendan ay yo mismo me estrellé contra eso oiga mico 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 loco listo sigamos necesito curar a far cual listo que que hice que acabo de baje no sabía que pudieron irme por abajo pero aún así tengo que pelear contra estos bichos pero no entiendo ahí como subo a ver bueno acá se hay como algunos problemitas de como de ubicación uy bichijo de madre oiga loco mico loco ahora sí puedo bajar a cascarlo ¿no? ahora no puedo bajar ahora sí me lo mataron a este también no pero así no se vale ay no vamos a revirnos no rápido 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 y váyase ay no ahora me la mataron a ella no está difícil está difícil está difícil no vámonos 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 de acá vámonos de acá vámonos de acá no los puedo revir y ahora no esos hongos vale ay volvieron a salir ay no acá se queda un poquito como que se golpea farcual contra el no y ahora me toca usar solo farcual no creo que vaya a llegar al final con solo él la verdad o sea está muy complicado llegar al final de este mapa con solo farcual mire no mire como me lo o al menos el pobre farcual no farcual vas a morir vas a morir a esta escucha tengo que sí o sí pegarle porque ya ataca a distancia como ataca a distancia ay no y ahora el mono ese que lanzaba bananas o no desgraciado no a mí no me venga con sus cuentos pendejos de mono no no a mí no venga a cascar mono pendejo ah se está pegando varias veces el mismo ah pendejo no como es que me pega pero ese mono sabe artes marciales o que no ya rápido rápido necesito recuperarme no estoy muy débil la verdad pero es como como incluso camine al personaje no dios mi que hago ah utilicé la habilidad esa no pero que habilidad tan pinga es como un terreno no morí todos mis personajes murieron ay tenía ahí apenas para la vida tenemos que tener cuidado a ver nos pueden devolver a ese nivel o que ok si vamos a ese nivel o sea si o si lo tengo que vencer ya o sea yo sé que puedo vencer este nivel ya sabiendo lo de los hongos ahí debajo del puente ese tengo que ver esta cucha que es a distancia es la que más me molesta ah listo listo por fin no mijo no me vaya a explotar listo listo vamos rápido 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 Josh vénselos tú pues eso ah no me joda no me siga a las viejitas a ver viejitas que tienen para mí al mono el mono este fastidioso deje de joder la vida mono listo logramos ya le agarramos el tiro a la técnica aquí es donde donde perdí casi toda mi mi vida por los monos esos ah pero puedo seguir derecho en verdad podía ignorar yo a los monos esos no me danse cosas pendeja eso 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 ahí vamos vamos bien vamos bien vamos 10 a ver que joden que joden no joden no joden no vengan a joder yo todo lo que dure ahorita en la anterior para que ustedes vengan a molestarme a mí a estos bananos que lanza este bicho me gusta mucho la habilidad de Josh es muy chévere muy poderosa la verdad muy útil contra muchos enemigos ahora sí aquí vengo con todos aquí ya no me van a joder la vida ahorita que me dañar me le hicieron daño al far cuartos cuando le da cuando le da por cascarlo a uno de verdad que se pone fastidioso o sea en momentos se queda quieto pero cuando empieza a lanzar sus puercitos es un fastidio mire es que todo es a ver si de pronto con ataques de distancia deja de joder qué bien qué bien qué buena combinación que acabo de hacer ay no si es que cabe le lanzando no más enemigos o sea es claramente un beat'em up en esencia sí lo es o sea es un full beat'em up pero sí o sea empieza a subir la dificultad aunque siento que es muy equilibrado en comparación con otros beat'em ups hay muchos que la cosa de la dificultad se pone de verdad muy muy complicada cuando ya que o sea cuando que cuando ya uno va avanzando ya son demasiados enemigos y esto yo no lo puedo destruir me toca como que saltarlo uy no no pero esto y esto como es de verdad no puedo destruir esto no me gusta no me gusta la idea de ah ya la podemos pasar bus llegamos a la cima de la colina te sugiero que me visites en el santuario para comprar nuevas habilidades no soy responsable si quieres continuar si me ayuda es tu vida pero no creo que pueda comprar muchas habilidades solo tengo como 16 salmitas si los voy a sacurar eso sí yo sé que ahorita se vendí como un jefe pero pues que más puedo hacer con los 17 puntos que tengo no es mucho lo que puedo comprar realmente pero pues vamos miremos a ver qué opciones será que compramos el escudo compremos el escudo y el de ella está hielo y el de este el teletransporte eso listo pues vámonos sé que es un jefe no me vayan a juzgar si pierdo no es mi culpa sí es un jefe se nota pero mandó algo ah es un clon es un clon mío yo soy oscuro soy yo soy oscuro el guardián del tótem de la provincia de viento retrocede no sea que sufra los vendavales de la oscuridad no dejaré que toques el tótem qué es esto hicieron una muy mala copia de mí me gusta el humor esos ojos rojos me dan escalofríos hay que esperar a que se le acabe la habilidad ah se cansa tiene un punto en que la habilidad se cansa claro cuando la recarga uy dios mío hay que esperar a que se canse adiós engraciado ya ahí se cansa ahí se canso adiós perro y ahora yo también le hago mi habilidad de rayito no sé para mí que este yo es oscuro no es tan no es el verdadero jefe ahí se canso de perseguirme what ay uno si el jefe ven se los dije tan raro porque se está dejando golpear tan fácil ah vuelve y crea otro clon y ahora quien es otra vez el jefe oscuro uy no pero ahora con ah no 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 yo es oscuro no no bueno la mecánica este está mucho más fácil que la del árbol les voy diciendo no 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 ay no esperen y si lo uso para que ataque al mismo este será se ha podido usarlo para que le ataque el mismo tótem no otra vez se va a cansar casi se cansó listo ya de nuevo ahí van a crear otro ay otra vez ay no gasté mi habilidad mal ay este bicho siguió creando otros ah pero le hace daño a él ay no 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 mi vida mi vida ahora larguémonos de acá larguémonos de acá porque viene el kiosh maligno a ver si con el mismo ataque le puedo hacer daño a la no uy dios mío no que me hace daño pero le puedo hacer daño a los malos que loco hay daño colateral oh listo vamos adiós adiós enemigo adiós adiós te me vas 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 adiós ajá te vencí que bien te vencí josh ajá sabía que este vilucho no era nada según mis cálculos él era más fuerte que tú la cara de josh pero si si lo logramos mira eso destruiste el primer tótem maldito ahora la provincia ahora la provincia del viento está libre de la sombra oscura hay algunas provincias malditas más adelante vamos a la playa de la provincia del viento para encontrar un camino hacia la provincia del agua ya que bonito efectivamente creo que hasta aquí va la demo wow es así como él puede ir a los sueños de los sueños de los sueños de la gente o como es la cosa o como es la cosa miren miren que animación tan bonita del sea como de la presentación del juego muy bonita y hay una musicalización también que acompaña el juego está interesante está bonita realmente está muy chévere de verdad que juego tan bonito o sea y el juego ya está para comprarlo en steam posiblemente lo compre realmente está muy bueno ignoraba este juego y bueno tampoco me imaginé que fuera de brasil que fuera latinoamericano por supuesto esto pero si tiene una historia interesante unos personajes interesantes una todo esto de que son hechos a mano la animación las ilustraciones todo todo me parece muy bonito que chévere si creo que hasta aquí era el fin de la demo ya nos están mostrando como un trailer del juego esto que está bonito por supuesto nos muestra bastantes escenas si hasta aquí entonces el título es Josh Journey y tiene las cuatro máscaras de cada uno de los personajes está de verdad muy bonito entonces pues bueno amigos eso es todo pueden jugar la demo o pueden comprar el juego si les pareció bonito espero lo hayan disfrutado no olviden darle like comentar suscribirse como siempre y pues bueno eso fue Josh Journey Dark Next Totems videojuego latinoamericano videojuego de Brasil y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos